dependientemente de de las redes en el momento en el que estamos hablando de internet te puedes olvidar de todas las demás si tienes un blog creo que tu casa es tu blog ahí es donde tú ponen las reglas tú decides nadie te lo puede quitar y ahí es donde realmente tú estás mostrando lo que tú tienes que decir luego las redes sociales cada una tiene una forma de comunicar distinta y tiene un objetivo diferente una de las cosas que yo me encuentro es que la gente utiliza todas las redes iguales igual todas las redes sociales igual es decir lo único que hago es lo mismo que pongo en twitter lo pongo en facebook lo pongo en instagram lo pongo en linkedin pero si es distinto no no seas una ametralladora pero si son diferentes y para cosas distintas linkedin puede ser muy potente pero es un petardo linkedin es un rollo es la administración pública de las redes sociales en linkedin hay que estar hay que estar pero de verdad la interacción en linkedin es un rollo estamos ahí porque tenemos que estar si lo que te interesa es interacción evidentemente hay otras redes pero desde luego si alguien me dice yo voy a empezar en redes o voy a empezar en internet en el 2.0 que hago mi recomendación siempre es abre un blog porque incluso si a ti lo que te gusta simplemente la pesca pesca con mosca que vamos digamos que el nicho pequeño pero seguro que hay un montón de gente apasionada por la pesca con mosca igual que tú y cual además cuanto más especializado estés más rendimiento le vas a sacar a lo que tú hagas en redes sociales mucho mejor que estés especializado que que seas simplemente un perfil generalista hacedme caso blog profesor 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 profesor